Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de su espacio En Profundidad, un espacio de Teletica.com, donde analizamos temas del ámbito nacional e internacional, como su nombre lo dice en profundidad. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del señor ministro de Hacienda, don Elian Villegas, con quien vamos a hablar un buen rato acerca, principalmente, porque vamos a tener la posibilidad de leer algunas preguntas y puede ser que alguien por ahí plantee otro tema de manera accesoria, pero principalmente, principalmente vamos a hablar del tema del marchamo y la propuesta que hay en estos momentos en la Asamblea Legislativa de reducir el monto que se pagaría por marchamo a finales de este año. Pero primero que todo, le doy la bienvenida al señor ministro de Hacienda. Muchas gracias por estar con nosotros, don Elian. Bueno, muy buenas tardes, don Rodolfo, y muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos están también observando en este momento. Muy rápidamente pongo el contexto para que todos estemos en la misma línea. Ustedes recordarán el año pasado cuando se dio el primer golpe de la pandemia, empezamos a sentir los golpes de la pandemia de COVID-19, se analizó y se procedió a realizar una disminución en lo que se paga por el derecho de circulación, también conocido como marchamo. El derecho de circulación engloba varios cobros, varios impuestos, de tal suerte que lo que se analizó en esa oportunidad fue una disminución del 50%, si no me falla la memoria, en vehículos de menos de 7 millones de colones. En este año se estaba analizando implementar prácticamente la misma medida, pero esa idea ha perdido fuerza y ha tomado otra, entiendo impulsada por el Partido de Liberación Nacional, que plantea una disminución, no del 50% necesariamente, sino más ir en escalonada, que tal vez ahora el señor ministro nos lo va a explicar, de tal suerte que siempre va a haber una disminución, es lo que se plantea y se va a analizar, se está analizando y se va a analizar también continuamente la próxima semana en el Congreso. Don Elen, hace algunos días, a inicios de mes, usted hizo una aseveración que me parece muy interesante que empecemos a conversar por ese punto. Dijo usted, y lo cito, el rebajo del marchamo es una ilusión pasajera. ¿Por qué es una ilusión pasajera? Nosotros como Estado tenemos una serie de gastos y para cubrir esos gastos tenemos unos ingresos determinados. Entonces, cuando nosotros le decimos a la gente, vea, le voy a disminuir estos ingresos que tiene el Estado y entonces usted va a tener más plata, resulta que los gastos del Estado no disminuyen por eso y siempre tenemos que pagarlos. Entonces, como Ministerio de Hacienda, ¿a nosotros qué nos corresponde? Nos corresponde sencillamente buscar la forma de poder satisfacer estos gastos. Y esos gastos son, es educación, es el pago de la deuda, es el pago de salarios, son cosas ineludibles, transferencias a la caja, transferencias a las universidades. Entonces, si estos 60 mil no los tengo de ingresos hoy, sencillamente tengo que buscar la forma, ya sea mediante más deuda o mediante impuestos, pero habrá que pagarlos y habrá que aportarlos en el futuro. Entonces, lo que estamos haciendo es diciéndole hoy a la gente, ok, le doy un alivio porque no va a tener que pagar el 100% del marchamo. Pero eso es mentira porque al final de cuentas igual lo van a tener que pagar, ya sea por la vía de pagar un empréstito del gobierno o por la vía de tener que pagar más impuestos. Así es que por eso decimos que es una ilusión. Y lo que hacemos es un llamado para que la gente tenga claridad en estos temas y no se deje de alguna forma pues ilusionar con este tipo de medidas. Vamos a ver, mucha gente se pregunta en qué utiliza el Estado los ingresos, tal vez si lo podemos ampliar un poco más, lo que entra por marchamo. Específicamente va más a alguna actividad, al pago de salarios o al pago de deuda o más o menos cómo se distribuye lo que se recibe año tras año por este concepto. Nosotros al inicio del proceso de presupuestación vamos a la Contraloría General, digamos este año, póngale que fuimos junio, julio y le decimos a la Contraloría, vea, el próximo año en el mes de diciembre yo voy a recibir por concepto de derecho de circulación 180 mil millones de colones. De esos 180 mil millones de colones voy a tomar 90 mil y se los voy a trasladar al CONAVI para efecto de las carreteras y los otros 90 mil los voy a dejar en lo que nosotros llamamos el fondo general. En ese fondo general se asigna a todas las distintas actividades del Estado, a temas de educación, seguridad pública, cárceles, absolutamente a todo eso se va una porción de estos ingresos que serían ingresos corrientes y quedan asignados para lo que es el gasto ordinario del Estado. Entonces una buena trajada va tal vez para carreteras o para arreglar vías, pero también se destina a educación, cárceles, salarios también. También es parte de lo que es un ingreso corriente y se utiliza para satisfacer el gasto que tiene el Estado. ¿Deuda también? Sí, puede ser. Para todo eso, al final debemos tener conciencia de una cosa, el dinero es fungible. Entonces usted toma eso, lo pone en el fondo general y al final lo que tiene es una masa que la utiliza para pagar las distintas cosas, las distintas necesidades que tiene el Estado. Ustedes habían hecho una proyección de cuánto se dejaría de percibir en caso de que se aprobara, me parece la propuesta del año pasado. Entiendo, la misma digamos que se analizó el año pasado, si se probaba para esta oportunidad, ¿hicieron algún cálculo cuánto podría significar en menos ingresos? Sí, el cálculo tiene un piso que son 60 mil millones de colones, pero podría ser más de 60 mil millones de colones. ¿Y por qué podría ser más? Porque también en este momento estamos en una situación donde viene mejorando la perspectiva económica del país, es probable que en los próximos meses haya más importación de vehículos y demás. ¿Y eso por qué incide en el marchamo? Porque el marchamo se cobra a lo largo de todo el año. Nosotros tenemos una situación donde, por ejemplo, un carro que se importa en noviembre tiene que pagar el derecho de circulación por el mes de noviembre y diciembre. Entonces, ahí está también pagando su marchamo. Y desde ese punto de vista, lo que se hace es una estimación de que el piso, lo mínimo que se perdería, son 60 mil millones, pero podría llegar incluso a más de 80 mil millones de colones. Esto con la propuesta, digamos, analizando las condiciones similares a las del año pasado, don Elian, digamos como se aplicó el año pasado. Sí, señor. Porque entiendo, bueno, y se ha informado ampliamente, hay otra propuesta que también se analiza, que entiendo y tal vez si no la explica muy rápidamente, es, digamos, no rebajaría tanto el marchamo, aunque sí generaría un rebajo. Sí, es una propuesta planteada por algunos diputados y diputadas que lo que hace es concentrar un rebajo más fuerte en la parte más baja en los carros de menor valor y conforme se va subiendo, va disminuyendo sensiblemente la rebaja hasta llegar a un máximo de un 5% en los carros de un valor hasta de 15 millones de colones. Ahora, de esa propuesta todavía no tenemos una valoración, la estamos terminando, pero todavía está en proceso. A pesar de eso, yo ahí sí quisiera señalar un tema que para nosotros en el Ministerio de Hacienda es importante dejar claro, y es que nosotros no vamos a entrar en el tema de cuánto le doy o cómo vamos, es decir, nosotros no estamos dispuestos a subastar el impuesto. Aquí, para nosotros, el tema de este impuesto es muy importante, es muy importante para el país. Hay que entender eso, es para el país, no es para el Ministerio de Hacienda. Y desde esa perspectiva, pensar en una rebaja de 20 mil, de 30 mil o de 60 mil millones de colones, termina siendo igualmente muy sensible porque al final es dinero que tenemos que buscar en otro lado. Entonces, estamos hablando que ni aún la propuesta que se analiza ahora, que sería, digamos, que implicaría una reducción menor, ni aún esa los convence. No, no, nosotros estamos claros en que la línea por la que vamos, lo que le hemos dicho al país en temas de ajuste fiscal, implica recorte al gasto público, lo cual hemos hecho y hemos hecho a profundidad, y cualquiera que tenga duda, lo único que tiene que hacer es ver los medios de comunicación, y ahí le podemos mencionar Coprocon, INEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Seguridad, es decir, nada más revisen los periódicos, revisen teletica.com y van a encontrar el montón de manifestaciones de las distintas instituciones que dicen, me recortaron, no me dejan hacer, estoy en problema, no puedo terminar, etc. Ahí está el recorte al gasto público. Por otro lado, hay un tema de incremento de los ingresos, los proyectos están en la Asamblea Legislativa y hasta el día de hoy no se ha aprobado ninguno. Por ninguna parte del ajuste fiscal se habla de reducción de impuestos, es decir, para hablar del ajuste fiscal nosotros partimos de una base, y la base es el sistema tributario que tenemos hoy, y a partir de ahí hay que incrementar un poquito, pero en ningún lado se dice que hay que reducir, y entonces es simple, es claro, reducir impuestos en este momento va directamente en contra del ajuste fiscal que el Estado necesita realizar para asegurarse las finanzas públicas en el mediano y en el largo plazo. Ahora bien, se ha señalado que esto podría afectar el marco de lo que se negoció con el Fondo Monetario Internacional. Yo no creo que se haya negociado específicamente con el Fondo el tema de mantener el marchamo, don Elian. No, no, eso no, pero dentro de la filosofía negociada con el Fondo está no hay reducción de impuestos. Ahora sí puedo indicarle que ellos sí nos han manifestado su preocupación por un proyecto de este tipo, y sobre todo hay que entender también... Específicamente, digamos, sobre el tapete se ha analizado el tema marchamos. Sí, claro, claro, porque es que dentro de lo que es el sistema tributario costarricense nosotros tenemos impuestos sobre la renta e IVA, son dos impuestos que son igualmente relevantes. Cada uno nos deja alrededor de dos billones de colones. Luego sigue el impuesto a los combustibles, luego sigue el impuesto a consumo y el quinto es el impuesto a la propiedad de vehículos. El impuesto a la propiedad de vehículos es lo que conocemos como marchamo. Es un impuesto que nos deja alrededor de unos 180 mil millones de colones. Entonces, es un impuesto relevante para efectos de los ingresos del Estado costarricense. Y pensar que mientras se han tenido en la Asamblea Legislativa proyectos desde diciembre del año pasado, que son proyectos que van en la línea de aumentar los ingresos del Estado. Y son proyectos que hoy nos dicen, le pasan la guillotina al proyecto, llegó la guillotina, llegó el tiempo en que el proyecto va a ofenecer, pero resulta que un proyecto como este, que lo que viene es a recortar impuestos, a disminuir impuestos, se le da un trámite rápido, se le da dispensa, se le abre el camino y le ponen alfombra roja. Entonces, desde el punto de vista del FMI, ahí lo que le estamos diciendo es que no somos serios. Porque como Estado fuimos y le dijimos, échenos una mano en este tema de ajuste fiscal, llegamos a un convencimiento de que había que hacer dos cosas, recortar gastos y nuevos ingresos. Y en vez de darnos nuevos ingresos, que no nos han dado ni un solo nuevo ingreso, los diputados aceleran un plan para disminuir ingresos. Entonces, damos una mala imagen. No solo vamos contra el acuerdo, sino que estamos diciendo que no somos un Estado serio. Porque a pesar de que hemos estado hablando durante tantos meses del ajuste fiscal, a pesar de que hemos hablado hasta agotarnos de la importancia de ese ajuste, pues parece que sigue sin comprenderse plenamente en qué consiste el ajuste, porque hay gente que quiere ir en una dirección absolutamente contraria. Aquí hay varias preguntas, ya vamos a leer algunas y lo invito a la gente a que participe también enviando sus comentarios o preguntas. Vamos a ver, este tema es recurrente cada vez que sale el Marchamo, me parece que surge una inquietud muy válida de la gente. De lo cierto que el Marchamo, o como le quieras llamar a ese impuesto a la propiedad de los vehículos, en otros países de Centroamérica funciona distinto, funciona como un impuesto fijo, un monto fijo y no proporcional al monto de los vehículos, del valor fiscal de los vehículos. En Costa Rica funciona de esa forma y el señalamiento que se hace es que es el Marchamo más caro de Centroamérica y de muchos otros lugares. Eso es lo que se llama un impuesto progresivo. ¿Qué es lo que dice la sana teoría de los impuestos? Que los ricos tienen que pagar más y que los pobres tienen que pagar menos. Entonces es muy sencillo, si tenemos un vehículo que vale 50 millones de colones, debemos pagar lo mismo que un vehículo que vale 2 millones de colones. Es decir, quien tiene este vehículo puede comprarse 25 de estos. ¿Tienen que pagar lo mismo o proporcionalmente deberían pagar diferente? La solución que se ha dado en la legislación costarricense es que tienen que pagar diferente, porque al final de cuentas es un impuesto que va directo a un activo, es un impuesto a la propiedad de los vehículos. Quien tiene este vehículo de 50 millones puede hacer un esfuerzo fiscal mayor para que vaya la seguridad, para que vaya la educación, para que vaya todas esas cosas. Quien tiene el vehículo de 2 millones evidentemente tienen rangos de riqueza distintos y eso es lo que reconoce el impuesto. Entonces desde ese punto de vista cuando se establece un impuesto que lo que está estazando, el distinto valor que tienen los bienes es un impuesto progresivo y eso es lo que busca precisamente el impuesto a la propiedad de los vehículos. Bien, yo creo que es comprensible también entender la posición de la administración o el ejecutivo en este tema en el tanto y cuanto pierde recursos, pero también poniéndose en los zapatos de la gente que ha visto la reducción de su jornada laboral en su momento, la suspensión del contrato en su momento, el cierre de negocios en su momento. También es comprensible pensar que una medida de una reducción a un impuesto es, digamos, en alguna forma una noticia que llenaría de algún grado de alivio a estas personas, a las personas que han sufrido mucho. No es posible encontrar alguna fórmula, alguna idea, no es posible ser creativos, para caramba, en alguna medida rescatar el espíritu de lo que se busca, que es que quienes la han pasado muy mal, tengan por lo menos un pequeño respiro, al menos en el tema del marchano. Es claro que hay gente que la ha pasado muy mal y que la está pasando muy mal, eso nosotros no nos desentendemos de ese tema. Ahora, en la medida en que nosotros tomemos decisiones que impliquen desestabilizar fiscalmente el país, esa gente que la está pasando mal la va a pasar peor, porque el Estado como tal va a entrar en más problemas de los que tiene hoy. Por eso es que aquí es importante el tema de la estabilidad fiscal, porque la estabilidad fiscal es la que nos va a permitir mantener tasas de interés bajas, por ejemplo. Con tasas de interés bajas se puede venir un periodo de reactivación económica mucho más intenso, incluso que lo que tenemos ahora. Entonces, a pesar de reconocer esa situación, no tenemos nosotros como país lo que se conoce como el espacio fiscal, es decir, un colchoncito de ahorro suficiente como para que podamos tomar esta serie de medidas. Igualmente podríamos decir, ¿y por qué no han sacado un bono proteger dos? Cuando el bono proteger fue hace más de un año y todavía seguimos en pandemia. Bueno, porque como país no tenemos esos recursos. Somos un país con recursos muy limitados y entonces, si nosotros tomamos decisiones de ese tipo, vamos a tener que desentendernos de una serie de programas, incluyendo programas sociales, como por ejemplo los programas que tenemos en la parte de discapacidad, en la parte de adulto mayor, en el tema de los niños. Y esos programas hay que hacer un gran esfuerzo por mantenerlos. Entonces, para no provocar más estabilidad fiscal, para no perturbar todavía más a quienes hoy ya están mal, nosotros tenemos que buscar generar las condiciones que nos permitan que las finanzas públicas estén bien, porque toda la economía del país se asienta sobre las finanzas públicas. Si las finanzas públicas están mal, el resto de la economía no puede arrancar, no puede caminar bien. Por eso es fundamental que esta partecita, que son las finanzas públicas, estén bien. Al final, eso es como una casa que está sobre basas, sobre pilotes. Los pilotes, en este caso, de toda la economía del país, son las finanzas públicas. Si uno de esos pilotes se dobla, entonces la casa empieza a moverse y a intentar caerse. Tenemos que levantar ese pilote y darle estabilidad. Eso es la estabilidad fiscal para la economía y por eso es tan importante que nosotros hagamos el sacrificio en aras de darle esa estabilidad a todos los costarricenses. Ahora bien, pero vamos a ver, ¿no es posible pensar en alguna otra medida que implique tal vez en algún grado de alivio? Y alguien me decía hace algunos días, ¿qué pasaría si se permitiera, por ejemplo, un pago en dos tractos? De tal suerte que se pague un tracto en el primer trimestre, perdón, en este trimestre último y que se le dé chance a la gente para pagar un segundo tracto después de abril, por decir algo, o en marzo, cuando tal vez el impacto podría ser menor o el escenario podría ser menor comparado con la realidad actual. En ese caso, don Rodolfo, digamos que el segundo tracto lo llevamos a abril-mayo. En mayo lo que nos estarían diciendo esos mismos que plantean eso es que qué injustos, que cómo les vamos a cobrar medio marchamo ahí y un marchamo completo en diciembre. Es decir, que ese año van a tener que pagar marchamo y medio. Entonces, vamos a entrar en problemas de ese tipo, vamos a entrar en una mayor mora. La mora, y ya lo vimos con la ley de alivio fiscal, recordemos que ya tuvimos una ley de alivio fiscal en IVA, en renta, y eso al final implicó que la mora se incrementó. Entonces, son situaciones que también tenemos que manejar desde el punto de vista de la hacienda pública y que al final nos deja un vacío. Pero vamos más allá, don Rodolfo. Para toda la situación que usted está planteando y para todo el impacto social, nada más permítame decirle una cosa. ¿Qué tiene más impacto social? ¿Disminuir el impuesto a la propiedad de vehículos o disminuir el IVA? Y conste, no estoy diciendo que disminuyamos el IVA, pero es que si lo que estamos planteando es un tema de enfoque social, entonces vayamos a ver qué tiene más impacto social. Pero lo que yo no entiendo es por qué tiene que ser en el impuesto a la propiedad de los vehículos. ¿Cuándo el impuesto a la propiedad de los vehículos, o más bien los costarricenses que tienen vehículo, están concentrados en ciertos deciles? Los vehículos no es cierto que estén en los deciles de la gente de menos recursos. Eso no es así. Alrededor del 50% de los vehículos están en los 3 deciles más altos. Entonces, si se da una situación de ese tipo, no es cierto que cuando estamos bajando el marchamo, estamos ayudando a la gente que está en peores condiciones. Por el contrario, la gente que está en peores condiciones va a tener que pagar parte de esos 60 mil millones que hoy no tiene que pagar. Lo que estamos haciendo es tomando dinero que tiene que pagar la gente de estos deciles, de los deciles más altos, digamos del quinto para arriba, y con mayor concentración en el octavo, noveno y décimo, y le estamos diciendo a la gente que está en los primeros deciles, vea, ustedes tienen que ayudar a esos que están arriba a pagar el marchamo, porque al final lo van a tener que hacer. Y ese es el tema que es delicado. Por eso es que hablamos de que la medida de reducir el marchamo es una medida regresiva, porque al final quienes no tienen vehículo, que muchos no tienen vehículo porque no les alcanza para tener vehículo, van a tener de alguna forma que contribuir a pagar el marchamo que no pagarían aquellos a quienes se les está reduciendo el marchamo hoy día. Ok, vamos a ver, vea, yo creo que hay que ser también realistas, don Ilian, y comprender que tal vez, o tal vez no, hay mucha gente, y lo veo por los comentarios, que está molesta, porque claramente hechos como el de Cochinilla, que sacudió a este país hace algunos meses, caramba, mina la confianza de las personas que hoy en estos comentarios, porque son muchos y no puedo leerlos todos, pero plantean, digamos que vayan cobre los que se roban la plata, verdad, también, en fin, mencionan, evidentemente hay dos temas que se están mencionando mucho, uno es la desconfianza que hay a partir de casos como esos en donde dice, bueno, entonces, ¿en qué se está gastando mis impuestos? o se los están gastando en X, Y cosas que no tienen nada que ver, sino que se está desviando la plata, eso primero, en el caso de Cochinilla, o mucha gente está mencionando recorte a pensiones de lujo, paren las pensiones de lujo, que es un tema que aparece siempre que se habla de impuestos. ¿Es realmente comprensible que la gente esté dudosa cuando ve escenarios como estos a la hora de tratar de defender un impuesto, don Elian? Totalmente de acuerdo, creo que esa es una situación en la que todos los que están haciendo ese tipo de manifestaciones tienen toda la razón. Sin embargo, aquí lo que corresponde es que el Poder Judicial haga su trabajo, vaya detrás de las personas que cometieron acciones ilegales y tome las medidas que correspondan. Pero nosotros no podemos parar el país por eso, no podemos parar la obra pública. Vean el caso concreto entre ayer y hoy que se ha dado en Cartago. En Cartago, al parecer, las empresas que estaban a cargo de la construcción del cruce en Tara la Lima, están retirando la maquinaria. ¿Y qué sale de una vez a decir el señor alcalde de Cartago? Díganme cómo van a hacer esto. Necesito saber y tener garantías de que esta obra se va a terminar de construir. Es decir, el país no se paraliza, el país no puede parar porque se dan esta serie de situaciones. El país tiene que seguir. Y nosotros tenemos que garantizar como Hacienda Pública de que vamos a tener los recursos para que el país siga adelante, para poder terminar las obras que están en este momento en camino y para poder hacer las que nos faltan y que tenemos que construir. Por ejemplo, en educación. Hace una semana se observó en distintos medios de comunicación una orden que dio el Ministerio de Educación no reparar escuelas, no reparar centros educativos. Gracias a Dios la revocó. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que el Ministerio de Educación ocupa más plata para reparar las escuelas. ¿Y de dónde se toma? Esa plata se toma desde el Ministerio de Hacienda, es parte del Fondo General. El Ministerio de Educación se lleva alrededor de un 45% de los ingresos tributarios del país. Entonces, el país no se detiene, el país no puede sencillamente ponerse de rodillas ante una situación de estas. Tiene que levantarse, seguir adelante, confiar en la institucionalidad y que se hará justicia y seguir. No podemos parar. Vamos a ver, vamos a analizar un escenario hipotético, porque el resultado de esta propuesta no se conoce todavía, obviamente está en discusión. Imaginemos que se aprueba en la propuesta más reciente que sea, en este momento los porcentajes podrían variar, ¿verdad?, a partir de lo que resuelvan los diputados. Pero si se aprueba una propuesta que implica una reducción, hay dos caminos por lo que usted dijo. Buscar más impuestos que no me parece que haya medio ambiente para buscar más impuestos, me parecería que sería algo que desde ya habría que pensar que no le veo futuro para compensar ese impuesto o incrementar otros impuestos para compensar ese o deuda. ¿Cuál camino cree que se bajaría con más fuerza por parte del Ejecutivo? Porque tienen que haberlo pensado como escenario. Si usted me dice, es que en este momento no lo hemos pensado, yo le diré, yo no le creo, porque ustedes tienen que ir pensando más o menos posibles escenarios en los cuales se pueden enfrentar pronto. Bueno, podría haber un tercer camino, pero ese mejor no se lo aproximo por acá. Al final la deuda, tengámoslo presente en una cosa, si estos 60 mil millones, yo lo que digo como ministro de Hacienda es ok, voy a ir a buscar más deuda, puedo hacer, puedo ir al mercado interno y en una subasta fácilmente podemos recoger 100, 120 mil, 150 mil millones. ¿Quién lo paga? ¿Con qué se paga? Eso se paga con IVA, se paga con renta. Entonces al final lo van a pagar todos, ese es el tema, es la gran injusticia de la que aquí estamos hablando. Si ese escenario que usted plantea es tan serio, ya tiene que ver alguna idea y eso sería cuál? ¿Más endeudamiento? De momento tendría que ser más endeudamiento. Podríamos pensar en otra, pero ya ha llegado el momento la plantearíamos. Pero digamos que lo inicial es más endeudamiento porque si se ocupan esos dineros precisamente para cerrar las cuentas, teniendo presente una cosa, cualquier rebaja que se haga viene a sumar directamente en el déficit fiscal. No es cualquier cosa, va directamente al déficit fiscal. Si nosotros tomamos más deuda, entonces son 60 mil millones que me iban a llegar de ingresos. Son 60 mil que yo tenía y que no teníamos que devolverle a nadie, son impuestos. De pronto tengo que tomar 60 mil en deuda, asumamos que a 5 años. Entonces, son 60 mil en deuda, a 5 años, póngale al 5%, si quiere, pongámosle una tasa hipotética. Al 5% estamos hablando de que esos 60 mil serían 3 mil millones más de impuestos, de intereses durante 5 años. son 15 mil millones más. Los 60 mil millones se me convirtieron en 75 mil millones que tenemos que pagar entre todos los costarricenses, que hay que ir a tomar del IVA, de renta, de los distintos impuestos. Ahí es precisamente donde hay que ver la perversidad de lo que es reducir impuestos en un momento de crisis como el que estamos. ¿Qué dirá el fondo si se toma ese camino? Ese de la deuda, caso hipotético. Creo que el fondo empezando por la línea base de esto que es la reducción de los impuestos a partir de ahí ya el fondo diría ok, aquí estamos en problemas, estamos en problemas porque ese no es el camino que nosotros acordamos. ¿Podría dar marcha atrás en alguna medida? No sé, no me aventuraría a hablar por el fondo. ¿Lo temería? Sí, les puedo asegurar que eso va en contra del acuerdo con el fondo, pero yo no me atrevería a decir qué es lo que pensaría hacer el fondo. ¿Lo podría descartar? No, yo creo que precisamente por eso no me atrevo a decir qué es lo que haría el fondo. Vamos a ver, ha analizado ustedes desde el Poder Ejecutivo un veto por oportunidad y conveniencia como lo permite la legislación costarricense. Don Rodolfo, como he dicho a otras personas, a otras periodistas en este tema, yo creo que llegado el momento, cuando lleguemos a ese río hablaremos de ese puente, pero no es el momento. No, no lo confirme, no, lo han analizado en el seno del Poder Ejecutivo, se ha sentado usted con don Carlos, con doña Pilar Garrido, con don Carlos Alvarado, entre el grupo económico han dicho, ojo, está la opción del veto, se ha conversado de esa opción. Bueno, el veto siempre es una opción, igual el resello es una opción. Pero ustedes han conversado en el seno del grupo económico del Poder Ejecutivo, tiene ese presidente y ministros, se ha mencionado la palabra veto en una conversación relacionada con el tema Marchamo. Don Rodolfo, yo ahí prefiero abstenerme de contestarle eso porque creo... Yo le doy una pregunta muy fácil, sí o no. No, pero es que creo que en este momento lo que hay que hablar es en general del proyecto, yo no quiero entrar a decir si se va a vetar o no se va a vetar. ¿Descartaría usted en este momento un veto? No, jamás. ¿No descarta un veto a este proyecto en caso de que se apruebe? No, jamás lo descartaría. Vamos a ver precisamente unas declaraciones brindadas esta tarde por don Carlos Alvarado, presidente de la República, cuando en una conversación con varios periodistas habló de varios temas, entre ellos precisamente el tema del Marchamo. Veamos. Esa señal de avanzar con una reducción del Marchamo puede poner en riesgo la agenda del Fondo Monetario Internacional que es hoy la que le está dando una gran dichosamente estabilidad a Costa Rica. Entonces, sí, no me parece que sea lo oportuno. Yo espero que los diputados y las diputadas no avancen en esa dirección porque eso va contra el interés general del país. Entonces, yo esperaría que no lo hagan y si me corresponde tomar alguna acción pues prefiero no adelantarme a ese momento, prefiero que de mutuo propio y desde ya se tomen las acciones responsables en ese sentido. Son declaraciones que brindó el señor presidente esta tarde respecto al tema del Marchamo. Sé que tal vez alguna gente no lo percibió bien porque tal vez la mascarilla que andaba el señor presidente no le permitió que todos entendemos bien pero aquí está transcrito todo esa parte y dice refiriéndose al tema del análisis que está haciendo la Asamblea Legislativa para reducir o no el Marchamo esta señal de avanzar con una reducción del Marchamo puede poner en riesgo la negociación con el Fondo Monetario Internacional estoy citando diciendo textualmente lo que dijo el presidente que es hoy lo que le está dando dichosamente una estabilidad al país entonces no me parece oportuno ojo a esa palabra oportuno yo espero que los diputados no avancen en esa dirección porque va contra el interés general del país entonces yo esperaría que no lo hagan y si me corresponde a mí tomar alguna decisión pues prefiero no adelantar a ese momento y de mutuo propio y desde ya se tomen las decisiones correctas en ese sentido de este extracto yo tendría alguna indicación de pensar de que el presidente por un tema de oportunidad don Elian existe una tercera opción que es que el presidente o que el poder ejecutivo tome una decisión y hay un veto que se llama de oportunidad y conveniencia por un tema de oportunidad yo interpreto que ustedes si han analizado la posibilidad del veto bueno también don Rodolfo el presidente dijo que prefería no adelantar las opciones que tiene sobre la mesa yo creo que es importante de alguna forma resguardarnos un poquito en eso porque este proceso de discusión lo iniciarán el próximo lunes nosotros hemos sido muy muy claros creo que probablemente en ningún otro momento se han dicho las cosas con tanta claridad sobre lo que esto significa y creo que ya los diputados conocen cuál es la posición del poder ejecutivo y las consecuencias de los actos que podrían tomar a partir de ahí nosotros esperaríamos que el proceso en la asamblea legislativa no avance y si llega a avanzar pues evidentemente tenemos que pensar qué acciones nos corresponden y tomar decisiones de conformidad con el mayor interés del país Don Elen le agradezco muchísimo que nos regalara unos minutos de su agenda yo sé que es apretada por supuesto la agenda de un ministro de Hacienda un trabajo para nada sencillo en un país y menos en la coyuntura actual en que estamos pero le agradezco realmente que nos permitiera conversar unos minutos más acerca de lo que está planteándose y analizando en la asamblea legislativa que usted planteara el tema y me queda claro me queda claro no descartan opciones entre ellas no se descarta el veto es así yo diría que la primera opción es que las diputadas y diputados en el uso de la responsabilidad fiscal que tienen muy clara no voten favorablemente ese proyecto que es realmente un problema importante para el país y que viene a amenazar la estabilidad fiscal del país muchas gracias más bien a usted don Rodolfo por este rato acá para poder dirigirnos a todas las personas que están viéndonos a través de sus computadoras y a través teletica.com y gracias a ustedes por acompañarnos este programa lo repetimos a las 8 de la noche también lo va a poder encontrar en el micrositio de teletica.com en el micrositio de en profundidad y si Dios lo permite los esperamos el próximo viernes en una nueva emisión hasta entonces ¡Gracias!